¡Qué sorpresa! A partir de esta mañana Qué pena me da saber ¿Quién ha ganado? Qué pena me da saber Que todo lo que ha dicho quizás se produzca Si tiene que hacer lo que dice Si tiene que cumplir con lo que dijo Si tiene que hacer tanta fechoría Mejor otro bicho Nos hubiera venido de alegría Qué pena me dio esta mañana Cuando escuché las noticias ¿Cómo es posible que pasen a estas alturas Tanta inmundicia? No va a gobernar el mundo Quien menos sabe gobernar Nos va a romper los sistemas Quizás nos va a matar Here I am It's the only thing you should know That I'm here to stay Forever and ever and ever Cause here I am Sabiendo que El que nos va a mandar A partir de esta mañana Qué pena me da saber Qué pena me da saber Quién ha ganado Qué pena me da saber Que todo lo que ha dicho Quizás se produzca Si tiene que hacer lo que dice Si tiene que cumplir con lo que dijo Si tiene que hacer tanta fechoría Mejor otro bicho Nos hubiera venido de alegría Qué pena me dio esta mañana Cuando escuché las noticias ¿Cómo es posible que pasen a estas alturas Tanta inmundicia? Nos va a gobernar el mundo Quien menos sabe gobernar Nos va a romper los sistemas Quizás nos va a matar Quizás nos va a matar